En esta temporada de lluvia, los servicios de salud de Morelos emiten las siguientes recomendaciones a la población para mantenerse alerta por cualquier eventualidad causado por fenómenos ideometrológicos. En caso de vivir en zona de riesgos, es importante identificar el refugio más cercano y preparar un botiquín de primeros auxilios y una carpeta de plástico con documentos oficiales. Tenemos que evitar tirar basura en la calle porque tapan alcantarillado y generan achacamientos. Es necesario lavar, tapar, voltear y tirar cualquier recipiente, cubeta, llanta o traste que permite la reproducción del mosquito transmisor del dengue, si que chingonguya. No acercarnos a postes de luz, no cruzar ríos y no refugiarnos bajo los árboles. En caso de afectaciones por las inundaciones, se debe de conservar la calma y notificar al 911 o al 777-10515 en la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado. Si paces dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular, fiebre, malestar general, diarrea, vómito o dificultad para respirar, no automedicarse y acudir a su centro de salud más cercano o en su defecto, ingresar a la plataforma digital saludparatodos.ssm.gov.mx para recibir atención médica las 24 horas del día.